El Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios La que casco veía, era una zarza la que Moisés veía Era una zarza la que Moisés veía Y la zarza de día y no se consumía Y la zarza de día y no se consumía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Moisés veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Moisés veía Era una escalera la que Jacco veía Era una escalera la que Jacco veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Las que Jacco veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Las que Jacco veía Era una salsa la que Moisés veía, era una salsa la que Moisés veía Y la salsa de día y no se consumía, y la salsa de día y no se consumía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Las que Moisés veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Las que Moisés veía Alguien está aquí y yo sé que es Cristo, alguien está aquí y yo sé que es el Señor Me quiere bautizar y yo sé que es Cristo, me quiere bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo, acampan a mi lado y me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es Cristo, alguien está aquí y yo sé que es el Señor Me quiere bautizar y yo sé que es el Señor, me quiere bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo, acampan a mi lado y me ayudan a vencer El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, este lugar es tienda, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día sonó y el fuego cayó, oro cosué y el sol se paró El día sonó y el fuego cayó, oro cosué y el sol se paró El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, este lugar es tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soro, y el fuego cayó Orocosue, y el sol se paró El día soro, y el fuego cayó Orocosue, y el sol se paró Aquí está el pueblo de Dios, que alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios, que alaba con poder El poder de Dios, ya está aquí El poder de Dios, ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que te llene, que te llene, que te llene a ti En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las alas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las alas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las alas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las alas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las alas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las alas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las alas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las alas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón